Todo sucedió muy rápido. Se ha detectado ahora a 3 de la tarde, pero los olores directamente han venido en gran magnitud a partir de las 9 de la noche. Un deslizamiento de tierra en el relleno sanitario de Alpacoma puso en evidencia un problema troncal en Bolivia, el tratamiento de residuos sólidos. En Bolivia se generan 2 millones de toneladas de basura en un año. Y por eso es que las políticas deberían ir enfocadas en eliminar los rellenos sanitarios. Una bomba de tiempo llamada basura. Si cierro es relleno, cierro es relleno. Y la humanidad va creciendo, la población va creciendo. Y está buscando consumir más y desechar más. El plástico no es el problema. El plástico es que nosotros no sabemos cómo comenzar a reciclar, cómo separar y qué uso darle después. Cuando hay hoy en día países que tienen sus votaderos, que van a votar cualquier cosa, también podría ser que haya una cuenta en el futuro. Donde tratamos de ver la basura como un insumo de valor económico. Es un problema, hay que resolverlo. Pero no es solo el problemita en la bolsita. No es solo el problema. No es solo el problema. No es solo el problema. ¡Vamos! ¡Vamos! Al mediodía hubo un noticiero en el que mostraba el derrumbe del relleno sanitario de Alpacoma y se veía claramente como realmente fue como una suerte de riada de basura El olor nauseabundo alertó a los vecinos de Achocaya quienes llegaron hasta el relleno sanitario de Alpacoma para verificar el deslizamiento de magnitud que se registró la noche del martes Nosotros hemos sentido el olor a partir de las 7 y 30 de la noche en la parte de arriba ya que nosotros somos pobladores de la comunidad Pucarán y de aquí del municipio de Achocaya Lastimosamente los olores nos están afectando directamente a toda la población En vista de la situación reportada y habiéndose realizado una evaluación inmediata de lo sucedido desde ese instante y durante toda la noche se ha dispuesto de maquinaria a objeto de controlar esta situación del deslizamiento Asimismo hemos desplegado maquinaria a la parte inferior de tal manera de evitar que este deslizamiento de los residuos, de los líquidos pudiera contaminar las quebradas que se encuentran adyacentes al relleno sanitario Inmediatamente tratamos de tomar contacto con el gobierno municipal, con la gobernación también para saber si se había actuado, evidentemente el gobierno municipal estaba en crisis Entonces inmediatamente nos preparamos, aunque no es nuestra directa responsabilidad porque le correspondía a la gobernación y al gobierno municipal iniciar todas las acciones de contingencia En estas imágenes usted puede observar cómo estaba el lugar antes del deslizamiento y cómo se encuentra ahora Según el informe de la empresa Terza, la lluvia habría provocado el hecho Por el momento la alcaldía espera el informe técnico del plan de contingencia que activarán en el lugar e iniciarán el proceso administrativo para establecer posibles responsabilidades y ese procedimiento establece que la empresa, en este caso operadora del relleno debe presentar un plan de contingencia respecto a este incidente que ha ocurrido el día de ayer y este plan debe ser puesto a conocimiento por nosotros, por el gobierno municipal ante las autoridades competentes en el curso del día de hoy Estamos previendo nosotros un plazo de 60 días para poder controlar El trabajo fundamentalmente son de estabilización En 60 días, la empresa Terza recogerá las miles de toneladas de basura derramada en el relleno de Alpacoma También vimos que los vecinos estaban tremendamente asustados y estaban bloqueando la puerta del relleno exigiendo que ya no entre más basura lo que era totalmente correcto porque habiendo ocurrido este derrumbe este deslizamiento era muy grave pero vimos también que había vecinos que estaban entrando y a ver que había pasado bastante abajo entonces lo primero que hicimos fue instruir que al municipio que tomara las medidas inmediatas verbalmente Según la empresa Terza, los habitantes de la ciudad de La Paz generan 620 toneladas de basura al día en tres días de bloqueo al relleno sanitario de Alpacoma en los contenedores de la ciudad se acumularon casi 2.000 toneladas de desechos Aunque la alcaldía desde el sábado arrancó con el plan de contingencia para el recojo de basura todavía existen muchos lugares en donde los contenedores ya están reventando de residuos y la gente ha optado por dejar su basura en los alrededores En todo el municipio de La Paz en todos los distritos se están manejando grupos de personal administrativo que están saliendo a las calles para poder mantener la limpieza en la ciudad que creo que es lo más importante Los vecinos de Achocaya bloquearon el acceso al relleno La Paz genera cada día alrededor de 540 toneladas de basura Y es un bloqueo ya a estas alturas injusto es un bloqueo abusivo es un bloqueo político Se han desvirtuado todas las razones del bloqueo Las razones eran que se había afectado la salud de la gente no es verdad Hay un efecto a la salud el olor es bastante fuerte nosotros hemos sufrido obviamente ardor de ojos algunos de los compañeros estaban con mareos obviamente por eso es bien recomendable que obviamente que nos acerquemos ahí tengamos el equipo de protección que es adecuado Estamos haciendo evaluaciones con el personal de salud ayer, hoy día, vamos a continuar estos días y no hemos encontrado ninguna persona con ninguna afección vinculada a la situación que se ha presentado en el relleno sanitario entonces verdaderamente es muy irresponsable simplemente por finalidades políticas de dañar al gobierno municipal alarmar a la gente Con este martes se cumplirá una semana del deslizamiento en el relleno sanitario de Alpacoma y mientras la basura se acumula en los contenedores de la ciudad de La Paz algunas personas incendian los residuos afectando los contenedores Si entran por dar un ejemplo 10 toneladas de basura a nuestro botadero las mismas 10 toneladas de basura que después se generen en nuestro municipio del Alto va a ser de igual manera en este marco de compensación trasladado a La Paz Juan Carlos Machacas representa a una de las juntas vecinales de la ciudad de El Alto acompañado de Jesús Vera representante de una de las dos juntas vecinales del municipio de La Paz condicionó este viernes el ingreso de la basura al relleno sanitario de Villa Ingenio Otro tuit dice ¿Cuál es la dirección de Jesús Vera? Vamos a ir a botar la bolsa de basura a la puerta de su casa dice este tuit y bueno, don Jesús la población está muy molesta ¿Qué le puede decir a continuación? A ver, si se soluciona el problema de la basura yendo a botar la basura es que no hagan no tengo ningún inconveniente es que el problema es acá que no es el problema no es Jesús Vera el problema es el alcalde que no quiere bajar de su testera da mensajes solamente por las redes y no quiere sentarse a hablar con las autoridades de Chocalla Agradecerle al presidente porque habíamos estado demandando la atención la intervención de las autoridades políticas nacionales El cierre tiene que presentarse en 30 días calendarios y el cierre definitivo en 60 días calendarios Trabajar en solidaridad es importante trabajar conjuntamente mi pedido es a todos los compañeros de Chocalla nos ayudemos todos juntos todos somos paseños no es posible que nuestra ciudad pueda seguir con la basura Bolivia tiene un problema muy grave relacionado con el tratamiento de la basura nos falta educación el conductor no tiene educación ambiental las vendedoras no tienen educación ambiental los pasajeros peor la cuestión pasa por establecer cómo se puede mejorar el deslizamiento de tierra en Alpacoma ha sido una señal de alarma en estas imágenes usted puede observar cómo estaba el lugar antes del deslizamiento y cómo se encuentra ahora el deslizamiento causó una crisis en el municipio de La Paz muchos lugares en donde los contenedores ya están reventando de residuos y la gente ha optado por dejar su basura en los alrededores las autoridades fueron desbordadas se arribó a un acuerdo pero la solución aún queda pendiente Bolivia aún no ha solucionado el problema de la basura y el tratamiento de residuos sólidos por ahora se acumula basura en terrenos que en algunos casos no son aptos lo que provoca un alto impacto ambiental contaminando agua aire y suelos explanta procesadora de asfalto de la alcaldía de cercado en la zona del paso con miles de tusiles se asemeja a un botadero pobladores de Arumán y Caracara convirtieron la plaza principal 14 de septiembre en un botadero algunos vecinos inconscientes botan en este lugar toda clase de desechos nos encontramos en el bosquecillo de Purapura que de un tiempo a esa parte lamentablemente se ha convertido en botadero vecinos aún no aprenden a sacar la basura en los días establecidos y prefieren ir y botarla en lugares donde se han improvisado microbasurales se trata de la intersección de las avenidas 6 de marzo y satélite las personas que circulan por este punto tienen la mala costumbre de echar sus basuras y poco a poco se ha convertido en un botadero de grandes dimensiones los ríos los ríos si usted se da una vuelta se da una vuelta por Chiquiaguillo van a ver que todos los escobros están casi en las riberas de los ríos el alto se han incrementado por ejemplo solo en una de ellas por semana se recogen en plástico 5 toneladas se lleva la papelera vuelven a traerlos aquí se vuelven a utilizar y se vuelven a ir para ser fundidos y si ustedes van al bosquecillo también en el bosquecillo están depositando los residuos de construcción el avasallamiento de escombros y tierra que hace la empresa Lebon sobre el bosquecillo de Purapura en la parte alta de este pulmón de la ciudad no es el único problema que atravesa este bosque de árboles gigantes de la ciudad de la paz es así como muchas personas a bordo de sus vehículos trasladan escombros para dejarlos botados en las que deberían ser consideradas áreas verdes lo preocupante es que este tipo de botaderos se están replicando por toda la ciudad en la avenida litoral antes de llegar a la zona Takachi de la paz están escombros por doquier ninguna autoridad que regule la situación o dé alguna alternativa de dónde se puede echar este tipo de basura entonces ¿quién regula? la pregunta ¿quién regula? ¿qué hace el municipio? la ley 1333 es una de las mejores leyes que tiene en Latinoamérica para mí viendo las leyes que tiene ambientales de los demás países es una de las mejores leyes más completas pero ¿quién hace cumplir? la pregunta el mismo pregunto hace pocos días Estados Unidos suscribió acuerdos con Bolivia y Jamaica para establecer fondos que contribuían a preservar el medio ambiente el embajador de Bolivia en Estados Unidos Jorge Crespo Velasco recordó que los acuerdos ambientalistas también afectan a las futuras generaciones el embajador Crespo dijo que el camino por delante es largo y tortuoso y que hay que recorrerlo juntos en busca de un mundo mejor para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos los autores de este proyecto de ley general del medio ambiente que ya cuenta con el consenso de todos los partidos políticos de los nueve departamentos del país y en general de todas las instituciones organizadas del país que están preocupadas con la problemática del medio ambiente todos ellos junto a Cobodema y junto a muchas instituciones son en realidad los autores de este proyecto de ley general del medio ambiente tomando en cuenta el diagnóstico de la gestión de residuos sólidos realizado por la dirección general de gestión integral de residuos sólidos del ministerio de medio ambiente y agua en el año 2012 en Bolivia en Bolivia se generan 4.782 toneladas de basura al día en La Paz se generan 560 toneladas de basura al día de residuos al día en Bolivia se generan 5.600 toneladas de basura al día de residuos estaríamos diciendo que en La Paz en Bolivia se generan 2 millones de toneladas de basura en un año de toda esta basura el 22.5% si es material que si se puede reciclar pero solamente se está reciclando el 4% de los 337 municipios que hay en el país 298 es decir el 90,8% depositan la basura en botaderos a cielo abierto y me da pena me da pena del manejo que se está haciendo de los residuos sólidos nos falta educación el conductor no tiene educación ambiental las vendedoras no tienen educación ambiental los pasajeros peor si tú vas en las carreteras que tienen las troncales vas a ver a los costados en las cunetas que están desechos PET vas a encontrar pañales vas a hacer un montón las cunetas que fueron construidas para que el agua de la lluvia no forme lagunas ni provoque anegamientos están llenas de tierra botellas y escombros lo que en algún momento puede significar problemas un panorama detestable para una carretera que es interdepartamental e incluso internacional hablamos del camino a Oruro donde encontramos esta gran cantidad de basura y escombros personas inescrupulosas que sin ningún respeto por el medio ambiente llegan a este punto de la carretera a Oruro y botan no solo basura sino también escombros y a juzgar por el olor nauseabundo también animales muertos estas imágenes podrían hacer pensar que pertenecen a un relleno sanitario y si le decimos que es la carretera La Paz-Oruro usted ¿qué pensaría? este es el sector denominado La Pacheta a unos pasos de la carretera La Paz-Oruro y este es el ejemplo más claro de la huella del hombre la carretera a Oruro pudo verificar que la vía pública es utilizada para depositar escombros basura y promontorios de tierra extranjeros y nacionales que viajaron al carnaval de Oruro se llevaron esta impresión Entonces si no hay educación ambiental si tú le dices a un ciudadano no votes lo primero que te van a contestar malo te van a o te van a mandar por un caño Es bien común comprar algo y a los 15 minutos ya no te sirve lo desechas quizá antes nuestros papás no En el año 2025 1.400 millones de personas más vivirán en ciudades En promedio cada persona producirá 1,42 kilos de basura urbana al día La toma de conciencia es aún lejana sin embargo se debe apostar por el tratamiento adecuado de la basura En Bolivia los votaderos se han convertido en el centro de un conflicto Pero no tiene tampoco una capacidad pues eterna o gigantesca El problema reside en la falta de políticas al respecto No han sido controladas las selvas adecuadamente Bolivia aún no ha solucionado el problema de la basura Algunos vecinos inconscientes votan en este lugar toda clase de desechos La población está preocupada Nadie quiere vivir al lado de un relleno sanitario El Estado estudia opciones Los rellenos sanitarios ya no dan abasto Se necesita un tratamiento adecuado de los rellenos sanitarios Efectivamente durante el proceso de estabilización del relleno el gobierno municipal desarrolló las acciones para reestabilizar esta macrocelda y es donde se están recibiendo en este momento los desechos de toda la ciudad por dos meses pero no tiene tampoco una capacidad pues eterna o gigantesca El relleno de alpacoma que es un problema que álgido que está en cierre primero se tiene que hacer una auditoría ha sido un mal manejo no han sido controladas las celdas adecuadamente En un relleno sanitario toda la basura con la lluvia y el contenido genera aguas residuales por debajo que tiene que salir muchas veces salen ríos por ejemplo son aguas sumamente tóxicas Las aguas contaminadas conocidas como lixiviados llegaron hasta el río cercano al relleno sanitario de Villa Ingenio los residuos se balsaron en horas de la madrugada en el sector respirar aire puro es misión imposible Si bien está represado en una parte nos parece que pudiera haber pasado un poco más adelante así que vamos a tomar muestras y vamos a visitar el punto en el que confluye esta quebrada para que este lixiviado que parece detenido con una lluvia no rebalse y se vierta a la cuenca de la chocalla Y también tengo que decir que hay también obviamente riesgo de derrumbes ¿no? lo cual hemos visto recientemente lamentablemente aquí en La Paz Un desborde de aproximadamente 800 mil toneladas de basura una cantidad igual a la generada por la ciudad de La Paz en cuatro años se ha desarrollado en el sector del Pacoma la última semana Y también obviamente tener gases encima de un rendimiento sanitario en algunos lugares puede ser un gran riesgo en términos de incendio tal vez aquí estamos en La Paz hay un tema de oxígeno menor por la altura pero en otras partes del país hay riesgos asociados tener tanto metano juntado en el mismo lugar ya son seis horas de incendio desde la una de la madrugada y arre ellos indican que es insuficiente los vehículos que se encuentran en el lugar tratando de sofocar las llamas acá en el relleno sanitario de Caracara estas imágenes que ustedes ven en pantalla son un incendio provocado en el relleno sanitario de Caracara comenzó a la una de la mañana fueron más de siete horas de fuego la humareda completamente tóxica de los desprendimientos químicos y sólidos entonces todo eso genera al final de cuentas costos costos medioambientales costos económicos no hay nada de potencial digamos de ganancia aquí uno pierde digamos ¿Cómo funciona un relleno sanitario? ¿Cómo debe administrarse? Bueno cuando se establece un relleno sanitario se hace todo un proceso para poder decidir a qué distancia tiene que estar el relleno se tiene que buscar un suelo que no llegue que no se llegue a dañar el nivel las aguas subterráneas el nivel freático tiene que estar en un lugar alejado donde se pueda manejar todos los residuos se excava en el terreno se protege con arcilla y geomembranas especiales por debajo hay un sistema de tuberías para la colección de líquidos tóxicos luego la basura se acumula se mueve y se compacta con maquinaria en el lugar y una capa de tierra se encarga de quitarle el contacto con el aire unas tuberías después captarán los gases que luego se quemarán por fuera la idea final es que cuando se llegue al máximo de su capacidad la vegetación vuelva a crecer sobre el relleno sanitario pero todo este proceso tiene una condición la estabilidad del terreno no debe confundirse un relleno sanitario con un botadero son dos cosas diferentes el relleno sanitario es una obra de ingeniería para disponer basura realmente es un espacio de tratamiento y transformación de la basura permanente no se supone que se descomponga y que luego se vaya convirtiendo en parte del suelo de manera que en algún momento se pueda volver un parque o algo así eso es un relleno sanitario el relleno sanitario puede tener estas celdas de comunes y tiene también las celdas para residuos peligrosos por ejemplo el caso de los hospitalarios o la celda de pilas a diferencia de un botadero es que en realidad ahí simplemente se deja la basura que no es evidentemente la mejor de las opciones pero la basura se va secando al aire al sol etc cuando hablas de un relleno pues la gente que ahorita está no estaba la ley dice a 5 mil metros no debe haber asentamientos pero si ustedes analizan van a ver este relleno de Alpacoma está ya a mil metros y hay urbanizaciones el relleno sanitario lo que hace es una obra de infraestructura vial instalación eléctrica de agua y eso te pone el terreno como muy ofertable para la gente que hace loteamientos o que quiere hacer asentamiento humano entonces cuando el relleno sanitario empezó pues no había ni la cuarta parte de la gente que hay ahorita eso se da eso a ver Mallesa tenía una distancia de 5 mil metros pero lo último es que he ido ya está en las cabañitas está en los cuadratracks y he ido más allá y hay asentamientos hay viviendas no hay nadie que supervise esto de la de la franja de seguridad o el perímetro de seguridad que debe tener el relleno sanitario yo como ustedes he oído muchas veces de los mismos vecinos que reclaman la existencia del relleno cuando ellos han llegado de manera posterior a este lugar y en todo caso sabían donde se estaban emplazando en la rotonda del valle de la luna durante este feriado los vecinos que forman parte del distrito 20 de la paz realizaron bloqueos esporádicos exigiendo el cierre del relleno sanitario de alpacoma es preciso un tratamiento adecuado de la basura los rellenos sanitarios son una alternativa pero todavía queda mucho por hacer el área rural es donde peor estamos estas son las imágenes que nuestras cámaras captaron cuando nos dirigimos a verificar el estado en el que se encuentra el botadero municipal de cercado es evidente que el mismo ya habría colapsado literalmente son montañas de basura las que vemos hay gran cantidad de perros callejeros no hay ningún cordón de seguridad ningún perímetro por lo que podemos ver en imágenes representa un foco de infección y todo pasa porque también las autoridades no han hecho asignación presupuestaria para el tema de residuos la gran cantidad de perros callejeros malos olores y terrenos y vías de acceso llenos de basura en mayor o menor grado son una constante en los alrededores de estos botaderos les molesta es una problemática que te incomoda pero no quieren invertir los demás municipios que se han creado los últimos no saben que es un manejo de residuos sólidos sin embargo es evidente que este modelo ya genera demasiados riesgos es demasiado lento bueno tiene una serie de problemas ya a nivel mundial y ya se está tratando de reemplazar los rellenos sanitarios por otras cosas industrializar la basura puede ser la clave el modelo está en Suecia y en Suiza el sector privado tampoco tiene que esperar que sea ley digamos que no se utilice bolsas plásticas en mi país por ejemplo los supermercados ya han tomado digamos la propia iniciativa nosotros también tenemos una responsabilidad de cuidar el medio ambiente para ello se necesitará una gran inversión o podemos pensar en educación desde la casa esta persona que produce más debe pagar más esa es la idea de aumentar la sensibilidad también se maneja indistintamente los conceptos botadero y relleno sanitario son dos cosas diferentes el relleno sanitario es una obra de ingeniería para disponer basura la diferencia de un botadero es que en realidad la basura se va secando al aire al sol etc estas son dudas muy razonables después del deslizamiento de Alpacoma Suecia y Suiza son ejemplos de transformación de basura en energía nosotros en Suecia hemos creado desde los inicios de los años 70 un modelo donde tratamos de ver la basura como un insumo de valor económico hacemos negocio y al mismo tiempo protegemos el medio ambiente Suecia produce 4,4 millones de toneladas de basura cada año y solo el 1% termina en los basureros en Francia el 25% ¿cómo hace Suecia para valorizar sus residuos? ¿por qué está tan avanzado comparado con el resto de Europa? el primer paso en nuestro modelo es la recolección de basura y la diferenciación de tipo de basura ponemos una casa como ejemplo aquí se trata de no poner toda la basura en la misma bolsa eso es lo básico sino deberíamos separar cosas que se puede reciclar o reutilizar de formas diferentes en promedio los suecos dejan en estas estaciones de clasificación 480 kilos de residuos por persona al año la mitad el metal el plástico el vidrio va directamente al reciclaje pero la otra mitad también tiene una segunda vida todo lo que no es reciclable es transportado a fábricas gigantes como esta residuos del hogar empaques sucios aquí 750 mil toneladas de residuos son tratadas cada año estas inmensas pinzas los ponen en incineradores que los transforman en energía tenemos turbinas que crean electricidad también creamos calor que es redistribuido a la población de Estocolmo el plástico el plástico que usamos aquí viene de dos principales sources el hogar y el industrial plástico el plástico es sortida lo que significa que el plástico metal alimentos etcétera se sortida antes de incineración aquí un buen número que recuerda es que 3 tonos de plástico contiene lo tanto de energía como de plástico de combustible así hay mucha energía en plástico y ese calor en mi país en Suecia se utiliza para calentamiento de viviendas calentar casas calentar por ejemplo centros comerciales instalaciones públicas por ejemplo porque como les comenté es un país que también en el invierno hace bastante frío pero ese mismo mismo calor con un proceso fácil de inversión como funciona cualquier área acondicionado se puede también convertir en aire frío y utilizar para enfriar también casas viviendas centros comerciales así el 52% es quemado para petróleo el 47% reciclado y dejan solo un 1% en el vertedero los suecos son los maestros de la basura asimismo en 2014 importaron 800 millones de kilos de residuos de otros países para que sus hornos continuasen funcionando entonces Suecia se ha convertido en uno de los pocos países también que importamos bastante basura yo digo importar porque otros países realmente lo venden a nosotros otros países pagan para deshacerse de sus desechos y el sistema es tan eficaz que para hacer funcionar a tope sus incineradores Suecia trata incluso los residuos de los demás en general en nuestra empresa 10% de los residuos tratados son importados ¿de dónde vienen? sobre todo del Reino Unido en 2016 Suecia importó 1,4 millones de toneladas de basura un servicio que los países extranjeros pagan 36 euros por tonelada facturación anual más de 50 millones de euros para nosotros los residuos son una mercancía como otras fuentes de energía es una manera eficaz de producir energía y reducir el impacto medioambiental entonces la basura para nosotros no es algo digamos que implica costos y desafíos medioambientales nosotros lo vemos más como un insumo de un valor alto económico somos un país bastante grande de superficie todo relativo pero somos poca gente por kilómetro cuadrado un poco como Bolivia entonces significa que tenemos muchísima naturaleza también y los suecos aman su naturaleza es lo que quieren hacer el fin de semana salir en el bosque caminar estar en el archipiélago como sea pero el medioambiente y el cuidado del medioambiente es algo es algo muy importante para los suecos como también tenemos mucha naturaleza a cuidar yo me recuerdo como niño también en el en el río Rhin en Basel eran siete o ocho puentes uno de los últimos puentes eran también en la mitad del Rhin salió en la mitad todo el sangre donde cerca en una empresa mataron los animales para obviamente el carne producir carne y después todo el sangre al río Rhin ese desastre llamado el gran incendio de la compañía Sandoz sucede que en noviembre de 1986 por la ignición de varios químicos en sus instalaciones inició un enorme y catastrófico incendio que desembocó en la intoxicación total del aire y los ríos de Suiza Alemania y Holanda cuando las alarmas sonaron los bomberos llegaron a intentar apagar el incendio pero cuando lo hacían sin querer filtraban con agua al río Rhin más de 30 toneladas de insecticidas pesticidas y agentes tóxicos que provocaron la muerte de millones de peces e insectos y el desabastecimiento de agua de más de 20 millones de personas mientras todo esto sucedía los suizos seguían produciendo cientos de millones de residuos y basura que solo empeoraban la crisis y eso provocó también una sensibilidad mayor de la población y poco a poco sobre cada año también son asuntos de producción de la basura también no solo sobre el volumen por ejemplo el empaque cuando consumimos cuando es el empaque de bienes pero también cuando reciclamos para empezar se inició con un plan que se encargara de sanear toda el agua contaminada del río Rhin que no afectaba solo a Suiza sino también a Francia Alemania Luxemburgo y hasta Holanda el llamado plan de acción Rhin para el que los países aledaños colaboraron con más de 60 millones de euros y la empresa culpable más de 10 millones de francos suizos así también se inició con las reformas al control de la basura en Suiza se dieron cuenta que lo más efectivo sería la separación y reciclaje de la basura hoy en día hoy en día Suiza tiene un indicador de casi 55% de reciclaje a su nivel de basura en su totalidad en Suiza son 7% de esos 85 millones de toneladas entonces una parte muy pequeña relativamente pequeña ¿cuánto es? son 2 kilogramos por persona por día ¿es mucho o no? aquí quizás la clase media en Bolivia tiene una estimación de 0.5 medio kilo en Suiza son 2 kilos por día por persona tiene que ver con el consumo como dije también la producción de bienes el consumo de bienes y después la basura todos y cada uno de los ciudadanos tienen la obligación por ley de separar su basura en todas las categorías correspondientes en las bolsas específicas otorgadas por el estado así en Suiza es normal que si utilizas una bolsita de té debas encargarte de tirar la grapa de aluminio en un recipiente de metal el hilo en recipiente de residuos especiales el té en el de orgánicos para la composta la bolsita en el de papeles y la etiqueta en el de cartones todo lo que no sea basura reciclable debes de colocarlo aparte y pagar uno o dos francos por cada kilo que te sobre así es cada mínimo residuo a donde le toca y para aumentar la sensibilidad de la gente hay que comprar stickers ese sticker cuesta por ejemplo en mi comunidad costaba 1.5 dólares americanos entonces cuando yo voy a poner 10 fundas me cuestan 15 dólares cuando yo voy a poner solo una funda de plástico solo 1.5 entonces eso para incentivar para decir eso que esta persona que produce más debe pagar más esa es la idea de aumentar la sensibilidad también la sensibilidad de La cuestión pasa necesariamente por entender que la basura puede y debe ser reciclada. Falta sin duda educación y sobre todo políticas al respecto. Hay quien vive de la basura. Don Luis Hurtado encontró en el reciclado de llantas una fuente de trabajo. Hay quien hace negocios de su tratamiento. Una empresa dedicada a la reutilización del cartón. Con esta materia prima él realiza muebles multifuncionales. El reciclaje es una práctica que recién se ha implementado en Bolivia. Suecia y Suiza son modelos a seguir. El tema de cuidar el medio ambiente ha sido fundamental. Es más fundamental que ganar dinero. El tratamiento industrial de la basura es fundamental para entender la necesidad de generar energía. Cuando hay hoy en día países que tienen sus botaderos, que van a botar cualquier cosa, también podría ser que haya una cuenta en el futuro. ¿Se necesita una gran inversión para ello? Deberíamos separar cosas que se pueden reciclar o reutilizar de formas diferentes. Por ejemplo, deberíamos separar desechos orgánicos, por un lado. Deberíamos separar papel, plástico, metal, aluminio, etc. Entonces hay que también crear un sistema donde los ciudadanos sí puedan hacer su diferenciación cuando botan la basura. La separación de los residuos es bien complicado. Y no solamente la separación, sino la limpieza. Porque son a veces desechos de residuos post-consumo. No llega con papel, con basura, con alimentos, con alimentos mayormente, sucio, con tierra, con barro. Entonces estar clasificando eso implica un costo también de mano de obra y tiempo. Si se recicla el papel, el vidrio y el plástico, ¿dónde va a parar y qué se recupera? Se tiene un promedio de una recolección aproximada de una tonelada diaria de material que se puede recuperar. Y nosotros hacemos ese trabajo, de hacer una clasificación un poco más exquisita, por así decirla. Y posteriormente entregar a empresas que se encargan de lo que es el reciclaje como tal, de los materiales que nosotros entregamos. Se utiliza un sistema muy efectivo en la gestión de residuos. Nosotros hacemos el trabajo acá de separar los plásticos según tipo de plástico. Hay seis tipos de plástico. De hecho, en cada producto plástico, en la parte de atrás, si es que prestamos atención, hay un triángulo, el triángulo del reciclaje. Y dentro de eso hay un número. Ese número identifica la categoría de plástico. Por ejemplo, el número uno es el PET, que es lo que todos conocemos. ¿Qué se puede hacer a partir del PET? Nuevamente, botellas PET. El número dos es el polietileno de alta densidad, que son los envases de yogur, las cajas de cerveza, las sillas, que es el plástico duro. Generalmente se lo conoce. A partir de esto se puede hacer tuberías o nuevamente envases. Claro que no estén en contacto con alimentos porque ya están siendo reciclados. El número tres es el PVC, las tuberías de PVC, por ejemplo, o los envases de suero en bolsitas que hay en los hospitales. ¿Qué se puede hacer a partir de esto? Se hace suelas de zapatos. El número cuatro es el polietileno de baja densidad, lo que mayormente se conoce como el nylon. Nosotros producimos, reciclamos el polietileno de baja densidad. ¿Y qué es lo que se puede hacer? También tuberías, nuevamente bolsas. El cinco es el polipropileno. Tiene un tiempo de degradación aproximadamente de 500 años en el medio ambiente. Está mayormente enfocado para alimentos. Actualmente es bastante difícil reciclar este tipo de plástico acá. El número seis está el poliestireno. Esos sí son los envases que tienen la característica de conservar el calor. Por ejemplo, donde nos sirven una taza de café. Luego tenemos los tetrapac, que es un grupo único. Que es prácticamente cartón que tiene contenido líquido, que tenía contenido líquido. Jóvenes profesionales de la empresa Mamut utilizan la tecnología boliviana para emprender nuevos desafíos y preservar el medio ambiente. Desde hace varias semanas trabajan en un proyecto piloto para reciclar los envases tetrapac. Y luego tenemos las latas, que las dividimos entre latas de aluminio y latas de fierro. ¿Alguien lucra con ello? El emprendedor tarijeño Johnny Mamani inició la fabricación de escobas ecológicas que están elaboradas de nada menos que de botellas PET en desuso. Don Luis Hurtado encontró en el reciclado de llantas una fuente de trabajo, ya que las utiliza para la fabricación de plantillas de sandalias que son vendidas a los artesanos. Hace cuatro años Jorge Burgóa inició un sueño, Encarte, una empresa dedicada a la reutilización del cartón. Con esta materia prima él realiza muebles multifuncionales que permiten no solo tener un mueble de gran resistencia, sino también muy económico. Este equipamiento apenas funciona un año, pero ya hicieron el primer pedido de 225 juegos de bancos y pupitres para una escuela. Para realizar este mobiliario requirieron de más de 20 toneladas de plástico. Hay que decirlo Daniel, este tipo de empresas hay que destacarlas porque están a favor del medio ambiente. Ellos recolectan de distintos puntos las botellas para reutilizarlas. Además también dan trabajo a las personas que recolectan botellas en las calles, las traen acá, ellos las compran y bueno las reutilizan de esta manera. El reciclaje en Bolivia más o menos está ya de moda, podríamos decirle hace 15 años, pero hace 5 o 6 años es donde toma más fuerza y donde se vuelve un negocio además. Porque la gente que recicla no lo recicla solamente porque quiere hacer una buena labor, sino también porque quiere dinero, porque está comprando, porque está vendiendo, se ha vuelto un negocio. ¿La reciclamos por cultura o por necesidad? Quizás ambas cosas. Como fuera, la verdad es que de un tiempo a esta parte las casas de reciclaje en el Alto se han incrementado. Por ejemplo, solo en una de ellas por semana se recogen en plástico 5 toneladas. Se lleva la papelera, que es una botella de PET, que ahí son fundidas, se vuelven líquidas, las ponen en moldes y se vuelven bañadores. Y eso es ese tipo de implementos de plástico, son los de utilizar. Y esos cuando ya son viejos vuelven a traerlos aquí, se vuelven a utilizar y se vuelven a ir para hacer fundidas. Claro está que mucha gente, incluso familias enteras, se dedica a reciclar plásticos. Tenemos la empresa nacional, la empresa boliviana de abonos y fertilizantes. La planta de fertilizantes en Bulo Bulo ya es una realidad. Después de dos años, el megaproyecto ingresa a su etapa final. Que perfectamente podría recibir, me imagino que comprar parte de lo que es la basura biodegradable para poder producir el compost y los abonos que ya está produciendo. Esta empresa tiene ya un par de años. Tenemos papel bol, que produce la mayor parte de sus productos de papel reciclado, cartón reciclado. Papel bol fue creado a través de un decreto, hace 10 años aproximadamente, para la implementación de una fábrica de papeles. Papel bol empieza a hacer uso de fibras reciclables. Quiere decir que todos los productos que ahora producimos son a partir de fibras reciclables. Tanto en papel de residuos, como también los residuos industriales de las cartoneras que sirven para fabricar nuevamente su papel. Tenemos la empresa de vidrios. Una empresa uruguaya está a cargo de la consolidación de la obra durante los próximos 24 meses, con el objetivo de consolidar 120 toneladas de material inorgánico y 120 mil unidades de envases de vidrio. Es a nivel del Estado, pero también hay en el nivel privado empresas que recuperan plásticos. Al principio la vida del emprendedor es muy dura. Es bastante complicado, no hay bastantes pruebas que tenemos que pasar. Es ahí donde yo me doy cuenta que para la industria del plástico había mucha demanda de esta materia prima reciclada, además de tener un gran apoyo de la sociedad en general, porque estábamos comenzando a reciclar. Hace 5 o 6 años definitivamente ha crecido mucho la aceptación. De cuando yo he comenzado, hace 5 años ahora ha crecido. Pero hay un problema. Creo que la gente tiene que comprender que hacer una bolsa a partir de material reciclado es bien complicado, porque nosotros nos dedicamos del acopio, desde el acopio, que es toda una logística. Ir a recoger centro de acopio, porque es gaso de transporte, gaso de mano de obra que va a tener que cargar el material. La separación de los residuos es bien complicado, y no solamente la separación, sino la limpieza. Después de eso tiene que pasar al proceso de molido, que también es mano de obra. Luego el proceso de aglutinado, que también es mano de obra, energía eléctrica. Luego recién al proceso de pelletizado, de igual manera. Y recién al proceso de extrusión. Entonces, muchas veces los clientes cuando dicen, esto es reciclado, ellos piensan que sí, tendría que ser más barato, ¿no? Pero sí, seguramente que sí, porque la materia prima es más cara, ¿no? Pero también hay que tomar conciencia que el proceso, la gente, la inversión que necesita es también elevada. Nosotros producimos materia prima reciclada, están producidas 100% con material reciclado. Y ahora, no tan la novedad, pero sí la característica de que sean oxo-biodegradables. Pienso que también la responsabilidad de las empresas, las que hacen empaques y hacen en grandes cantidades, deberían comenzar a utilizar material reciclado. Antes los clientes ven y dicen, tú haces reciclado, no, yo no quiero nada con reciclado. ¿Por qué? Porque reciclado es basura, está contaminado, son residuos, ¿no? No sé si son tan conscientes que estos plásticos están 15, 20 minutos con el tiempo de vida útil que ellos tienen y luego se va, creo que la gente no toma conciencia que el plástico tarda en degradarse entre 100 a 1000 años, ¿no? El plástico es un material muy noble, definitivamente, ¿no? Va desde la industria automovilística hasta la salud, prótesis, los envases de suero. El plástico no es el problema, el plástico es que nosotros no sabemos cómo comenzar a reciclar, cómo separarlo y qué uso darle después. Ese es el problema. Una crisis como la del relleno sanitario de Alpacoma invita a la reflexión sobre las políticas de tratamiento de los residuos sólidos, pero ya es imprescindible comprender que la basura es una bomba de tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.